Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, el vídeo de hoy se llama ¿Cómo ofendí a un mexicano? Historia real La verdad es que me crea muchísima curiosidad Y así, que no me enrollo más y... Música maestro Bienvenidos a mi canal En este vídeo me gustaría compartir con ustedes Una historia vergonzosa Que me ha pasado en México La historia era vergonzosa Por mi culpa, yo creo Pero ya pasó bastante tiempo Y sigo pensando si debería tratar tan mal a un mexicano Por otro lado pienso si realmente lo traté mal o no Es que no estoy segura La historia es un poco chistosa Bastante chistosa Por eso voy a compartirla con ustedes Para que ustedes me dicen Que harían siendo en mi lugar No olviden que no soy mexicana Soy rusa Provengo de totalmente otra cultura Así que vamos a empezar Vamos a ver Vamos a ver Yo decidí pasar varios días en Palenque Conociendo lugares Y la historia que me ha pasado sucedió En el tercer día en Palenque Cuando ya conocí casi todo lo que quería Estaba simplemente paseando Disfrutando la vista Para una extranjera Para una extranjera siempre es interesante O sea, ver cómo viven la gente de otra cultura Qué casas tienen Y todo Y simplemente estás caminando Y te gusta mirar todo lo que está pasando alrededor Entonces, en un lugar Yo encontré una vista bonita Donde quisiera tomar un selfie Hacer una foto Y para hacer lo que quería Debería cruzar la carretera Entonces, empecé a cruzar la carretera Hice solamente dos o tres pasos Y justo llegó una camioneta Un micro autobús No sé cómo llamarlo Digamos que pequeña camioneta Que tiene la ruta O sea, tiene la gente Que llegan a sus lugares Entonces Y separo esta camioneta A frente a mí Y el conductor me dice ¿A dónde vas? ¿Te voy a llevar? Yo no esperaba No esperaba esto No sabía qué hacer Y yo así como Ah, no No, no, no Gracias No Y quería seguir mi camino Pero No sé por qué Pero el conductor pensó que Que yo necesito ayuda O que él tiene que preguntarme Cosas más profundo O qué Y él empezó a nombrar lugares A dónde va su camioneta Así como ¿Vas por este lugar? Yo no ¿Vas por este lugar? Yo no La zona arqueológica de Palenque Te puedo también llevar Yo no En todo A ver Quiero pensar que El de la furgoneta Era como una especie De minibus Y que llevaría a turistas Lo que no sé Si en ese momento Tenía turistas subidos En su furgoneta O no Porque es un poco raro Porque a lo mejor Si tenía gente subida Pues el hombre quería hacer el favor De acercarla a algún sitio turístico O algo así Pero si no tenía a nadie Es como que ¿Te fías o no te fías? Creo que por ahí Van a ir los tiros de este vídeo Sus preguntas Yo respondía siempre No Porque si Yo quería Solamente hacer un selfie Y me daba vergüenza Decírselo No sé por qué Es que Yo pensé que Sería un poco tonto Que este conductor Hace tanto tiempo Tratando De descubrir A dónde yo voy Y yo realmente Solo quiero cruzar la carretera Y me sentí Mucha vergüenza No quisiera decir Porque sabes Como que en esta situación Decir Ah yo quiero Hacer dos pasos Y así Tomar una foto Me pareció Que es estúpido Entonces Nuestra charla Inútil Seguía y seguía Y En sus ojos En los ojos del conductor Yo parecía Una Extranjera Perdida Una chica Loca O algo Que ni siquiera Puede responder Normal A dónde va Y yo así Sabes De verdad Recordando Palabras De mi vecina mexicana Que me dijo Antes de que yo salí Del viaje No confies a nadie Todo puede Atraer peligro O sea No confies a la gente Ni nada Y yo así Este hombre Me hace preguntas Como Como que Un poco Personales Porque lo que yo Quiero hacer Es como Mi asunto Personal Que raro Que en media De carretera Me están Obligando De decir A dónde voy Así Insistir Claro Cuidado con esto Porque nunca se saben Las intenciones De la otra persona A lo mejor El hombre Lo hizo con toda La buena fe Del mundo Para ayudarla O a lo mejor No Porque hay gente buena Y gente mala En todas las partes Del mundo Entonces Te puedes ¿Te puedes Fiar o no Te puedes Fiar? Es ahí la cuestión En esto Y yo entiendo Que en su lugar Él quiso solamente Ayudarme Así pareció Entonces Yo así No, no, no No, no Solo esperando Cuando el camioneta Seguirá su camino Por su parte Era algo Como Preocupación Por mi parte Era como Uy Qué malistón ¿Por qué me haces Estas preguntas? No quiero tomar Ninguna Camioneta O sea Así Y cuando el conductor Me hizo La última pregunta Como Entonces ¿A dónde vas? ¿Me puedes decir? Y yo así Pensando Que necesito Atacar En vez de Dar respuestas Porque en Rusia Nuestra mentalidad Nos dice O sea Tenemos un dicho Así que La mejor defensa Es atacar Primero Entonces Yo pensé Ya voy a atacarlo Entonces Tal vez Esto va a funcionar Y yo le respondí ¿A qué te importa A dónde voy? Yo no te molesto Solamente estoy aquí Haciendo mis cosas No saben La reacción Que tuvo Este hombre La verdad Se enojó Muchísimo Hice una cara Muy desagradable Y enojada Como que Sabes Recibió Un golpe Moral Porque solamente Quise ayudarme Pero yo No quisiera Darle Ninguna Explicación Acerca De mi vida Acerca De lo que yo hago Como que Para mí Es raro Es extraño Que la persona Que yo no conozco Lo veo Como tres minutos De mi vida Y me está obligando A decir A dónde yo voy Y me pareció Que es muy raro Muy extraño Y ya me confundí Y no sé por qué Pero No, no, sí A ver Tiene toda la razón Es que es para confundirte Porque es que no sabes Si fiarte o no fiarte También es verdad Que hay que saber Si el hombre tenía más gente En la furgoneta Y estaba haciendo una ruta O un tour Por los sitios más turísticos Y simplemente Quería ayudar Mi respuesta Era así Ya la escucharon Era muy fuerte Tajante Y se enojó muchísimo Y de repente La camioneta se va Se fue, claro No sé Me sentí un poco Confundida Yo entendí Que yo la ofendí muchísimo Con mi respuesta Pero en este momento Yo no tenía Nada más en mi cabeza Solamente quería Que él desaparece Y yo hago mis cosas Y ni siquiera después Tenía ganas De tomar este selfie Así que este selfie Literal no existe Porque sí Yo pensé Que mientras estoy aquí Van a ir otras camionetas Y que si otras personas También deciden Molestarme En esta manera No sé Amigos Pasó Pasó bastante tiempo Varios años Pero todavía Yo tengo esta cosa En mi mente Y la siento Como que Yo ofendí una persona Pero realmente No soy mala persona No la quise ofender Tal vez Esta chica tendrá Sentimientos confusos Porque realmente Ella no sabe La intención del hombre Y a lo mejor El hombre lo hizo Con toda la buena fe Y ella le ofendió Y se siente mal O no Pero es que nunca lo sabrá Y como nunca lo sabrá Bajo mi punto de vista Es lo mejor que hizo ella Ni más ni menos Debería Debería No sé Decirle algo Claro Más suave No sé No Pero Los rusos somos así Directos No Rusos no todo el mundo Sin pensar De sentimientos De otra persona Y yo quiero que ustedes Me comentan Que harían ustedes En mi situación Para Rusia Es muy raro Dar explicaciones A la gente desconocida Sobre qué es lo que haces En cuando Ni siquiera Haces algo ilegal Algún crimen No No haces nada Nada Fuera de ley Pero Esta situación Fue muy inesperable Para mí Espero vuestras opiniones De verdad Esta historia Sigue molestando Mi corazón Porque pienso Cómo podría Enojar Tanto A una persona Que solamente Me quiso ayudar Bueno Realmente Nunca sabremos Si esta persona Quiso ayudarla Realmente O no Es complicada La situación Es muy entendible La chica La pobre Se siente mal Por haber hecho enfada Al hombre este Pero bueno Yo hubiera hecho lo mismo Si una persona Me hace Tantísimas preguntas Y llega un momento Que invade mi espacio personal Pues tienes que ser tajante Y decir las cosas como son Y nos vemos En un próximo vídeo Os quiero Nunca sabremos La realidad de este caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!